¡Qué orgullo, qué bendición y qué maravilloso ser mujer! Yo siempre he dicho que el éxito de una mujer es el éxito de todas. Y no importa lo que hayan dicho acerca de nosotros, que es difícil convivir, que la vida de la mujer no es fácil, etcétera, etcétera. ¡Claro, claro que podemos! Por supuesto que podemos. Hay que romper con todos esos estigmas, con todas esas cosas que nos han implementado en la cabeza y yo creo que las mujeres tenemos muchísimos dones, muchísimos talentos, muchísima creatividad, pero sobre todo mucha fortaleza. Así es que hoy me provocó hacer este video para ustedes en el Día Internacional de la Mujer. Siete cosas que te van a empoderar como mujer. ¡Créetela! ¡Bienvenidos a Verdaderamente Brenda! Hoy es nuestro tiempo, nuestro momento, nuestra oportunidad, pero también nuestro gran reto. Como mujeres tenemos que romper con todas las barreras que se nos han impuesto, las cosas que nos han metido en la cabeza y que no son verdad y que además no nos han permitido avanzar ni crecer como personas ni como individuos. Yo creo que la mujer es lo que piensa, lo que hace, lo que sueña y hoy tenemos una gran posibilidad de seguir creciendo, dejar de estarnos criticando, dejar de estarnos autoanalizando todo el tiempo, dejar de estar criticando a los demás y compitiendo con otras mujeres. Es momento de unirnos y crecer como mujeres. Desde el inicio de los tiempos, las mujeres estamos programadas para nutrir, para dar, pero sobre todo para crear. Yo tenía un amigo que me decía, si ustedes las mujeres se dieran cuenta del gran poder que tienen y se lo creyeran desde la humildad, otra cosa sería. Yo te invito, desde donde estés, con lo que tengas y con lo que puedas, a ser feliz, a expresarte cocinando, bailando, cantando, como te guste. Expresa tu creatividad de diferentes maneras. Y recuerda, transformarnos cada día nos va a hacer mejores personas porque somos creadores, creadoras de vida y además somos, impulsamos a los que están a nuestro alrededor, los motivamos de tal manera, tenemos una gran influencia sobre nuestro alrededor. Así es que estos siete pasos son para ti con mucho cariño en este Día de la Mujer porque te quiero, porque nos queremos, porque somos grandiosas y porque quiero que estos siete puntos nos empoderen a todas. ¿Cuántas veces has escuchado tu voz interior? Tu poder, tu fortaleza, viene de tu interior. En el momento en que tú tengas coherencia y trabajes lo de adentro y escuchas a tu mente y a tu corazón, se hace una conexión, algo maravilloso. Así es que recuerda que tu poder viene desde adentro, escucha esa voz interior, conéctate con tu espíritu, que eso te va a dar la gran fortaleza. Reconoce tu poder. ¿No te ha pasado que de pronto cuando has vivido situaciones límites sacas fuerza de donde menos te imaginas y dices, ¿cómo pude salir adelante? ¿Cómo logré hacer todo esto? Cuando se enferma una mamá, cuando se enferma un hijo, cuando tuviste una pérdida, cuando tienes una situación límite, ahí te das cuenta de la fuerza que tienes dentro. Ahí está. Ese poder lo tienes dentro, mujer. Únicamente hay que sacarlo. No permitas que las dudas, el miedo y todo eso te lleve a perder tu gran valía. Reconoce tu poder porque eres maravillosa, eres inteligente, estás preparada, capacitada, dotada. Tú, tú puedes. Y vas a salir de esta también. Así es que reconoce tu poder. Deja la crítica, el chisme, la competencia. De verdad, ya nos traemos de bajada todos los días o nada más soy yo. Te apagas al espejo y que gorda y que no sé qué, y que ojerosa y que panzona y es que amanecí tripona y es que no sé qué tanto. Y nada más ves a alguien bonita caminando o a alguien que se vea mejor que tú. Ay, vieja tal y vieja al otro que claro, seguro le apestan los pies, pero le pone el cuerno al marido. A todo le vemos pero y caemos en esos chismes. Hoy nos toca renovarnos, mujeres. Hoy nos toca decirle a los hombres, no, no somos chismosas, ni somos tampoco criticonas, ni estamos todo el tiempo de competencia entre amigas. Somos mujeres y sabemos reconocer lo que la otra tiene, la belleza, la belleza interior, la belleza exterior. Sabemos reconocer también que no somos la mujer perfecta, pero que tenemos muchas otras cosas que tienen valía. El chisme, la crítica y la competencia, lo único que te va a acarrear son cosas negativas, vas a sentirte enojada, pleitos malos entendidos y sobre todo muchísima frustración. Eso en esta mujer de esta época ya no debe de existir nunca más. Así es que ni crítica, ni chisme, ni comparación. Me encanta ser mujer, ¿sabes por qué? Porque podemos convertir lo ordinario en milagroso. Las mujeres sabemos perfectamente bien cuando alguien se va a enfermar. Podemos ser médicas, doctoras, enfermeras, psicólogas, amigas. Podemos dar muchas cosas y todo el tiempo estamos dando y dando y dando. Pero punto muy importante, no te olvides de ti misma. Hay que aprender a decir que me gusta, que no me gusta. Aprender a comunicarnos. No aprender a quedarnos calladas, sino al contrario. A decir lo que sí queremos. A decir me siento triste, estoy sola, abrázame, te necesito. Esas son las mujeres seguras de sí mismas que saben qué es lo que quieren, van por ella, lo buscan, pero sobre todo hacen de cada día un milagro. Vuelvete una diosa intemporal. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la creencia que entre más viejas es peor. Y es al contrario. Entre más aumenta tu edad, mayor es tu valía. Así es que seas tan vieja como tu actitud te lo permita o como tú quieras. No dejes de aprender. No dejes. ¿Por qué no terminas esa maestría? ¿Por qué no terminas esa licenciatura? Toma clases de lo que nunca has podido y que ahora es tu momento. La edad es mental. Es solamente un número. Quitémonos todo eso de que vieja y que ya no puedes hacer esto y no puedes hacerlo otro. Al contrario. Nunca es tarde para nada. Lo podemos hacer ahorita. ¿Sabes cuál es la mejor fuente de la juventud? La actitud. Y trabajar lo de adentro. Así es que vuélvete esa mujer que no tiene edad, que es intemporal y que puede hacer de cualquier momento su mejor día. Quisiera poder platicar con ustedes un sinfín de experiencias, pero creo que este punto es más el más importante. Porque si tú no te das el valor, nadie te lo va a dar. Si tú no te quieres, te cuidas y te respetas, absolutamente nadie más lo va a hacer por ti. No permitas que te falten al respeto ni faltes al respeto. No permitas que te hagan daño de ninguna forma. Hay que aprender a poner límites. Pero sobre todo, hay que aprender a reírnos de la vida y de las situaciones. No vivir una tragedia constante, sino encontrarle el buen humor, el sentido de buen humor a la vida. Estar alegres. Esa va a ser tu mejor medicina y el tratamiento para cualquier cosa difícil. Vuélvete una mujer risueña, apasionada de la vida, sabiendo poner límites y sabiendo qué es lo que quiere y hacia dónde va. Bonitas, muchísimas gracias por estar aquí. Amores, gracias por compartir estas palabras, esta experiencia conmigo. No saben todo lo que yo admiro, apoyo y quiero a las mujeres. Para mí son maravillosas todas. Las quiero muchísimo y les deseo que todos los días sean día de la mujer y que te des cuenta de tu grandeza y que vivas al máximo y sobre todo que vivas con pasión y gozo por la vida. Nos vemos en la próxima. Aquí están mis redes. Ya saben lo que tienen que hacer. Comentar, suscribirse, pónganle al botoncito que está aquí para que les lleguen en automático mis videos. Les mando un abrazo enorme. Lo guapa, lo bonita, lo inteligente y lo maravillosa. Nadie te lo va a quitar. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Adiós.